¡Suscríbete al canal! El pasado lunes recogiendo algunos de los anuncios más impactantes, algunos de los anuncios más importantes que hemos visto a lo largo de esta feria que ahora mismo está en curso en Los Ángeles, el encuentro más importante del año en torno al sector del videojuego. Lo cierto es que casi desde el minuto uno, casi desde el momento en el cual vimos dar en las tiendas GTA V con las consolas de nueva generación tan próximas, con las consolas de nueva generación tan cercanas, ya comenzamos a intuir que antes o después terminaría por llegar una versión remasterizada, una versión Ultimate, una versión remozada de Grand Theft Auto V a las consolas de nueva generación. Se hizo de rogar, se hizo de esperar, se hizo de... hubo filtraciones en las tiendas, lo habíamos visto, era uno de los grandes rumores, de los muchísimos rumores que hay para el E3. Pero por fortuna, por suerte, este se confirmó y en el escenario de Sony, en la conferencia de PlayStation, se mostró este tráiler que aquí os mostramos. Ahí no se especificó claramente para qué plataformas iba a ir destinado este nuevo título, pero yo diría que casi minutos después descubrimos en la red este tráiler, con al final ese letrerito de PlayStation 4, Xbox One y PC de cara al próximo otoño de 2014. Así que tenemos a la vuelta de la esquina y lo cierto es que a tenor de estas primeras imágenes, el salto gráfico es notable, es notorio. Grand Theft Auto V ya es un juego que se ve muy, muy bien en PlayStation 3 y Xbox 360, pero esta potencia extra que le confieren las consolas de nueva generación, que le confiere el PC, lo agradece el juego y lleva un paso más allá lo visto en pos de lograr la aventura, yo diría que casi perfecta dentro de lo que es la magna industria del videojuego. Anotad en vuestro calendario el próximo otoño de 2014, aún sin fecha determinada, Grand Theft Auto V en PlayStation 4, Xbox One y PC. Nos despedimos, no sin antes recordaros lo de siempre, la cantinela típica y tópica. Sigue ZonaRed.com para estar al día de todas las noticias, suscríbete al canal de YouTube de ZonaRed para tener en tu bandeja de entrada toda la actualidad de nuestra parte multimedia. Adiós.